¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Y luego voy a hablar un poco sobre el tema. Tengo que dar las gracias a Pablo Navarro, que es el que me prestó el programa, que está basado en uno que hice yo, así que me estoy dando las gracias en nivel 2 también por haber hecho el videojuego. Creo que la idea de esta charla es... Por un lado, hoy nos hemos levantado muchos con la noticia de que en Corea del Sur, por ejemplo, está habiendo problemas con la presidencia porque al parecer estaba siendo manejada por una amiga cercana sectaria de la presidenta. Él estaba manipulando un poco y haciéndole tomar decisiones un poco adecuadas. Un poco la idea de esta charla es similar, ¿no? Es de manos de quién estamos, ¿no? ¿Quién lleva las riendas? ¿Qué pasa cuando una persona inadecuada tiene una posición de responsabilidad para la cual no es suficientemente competente? ¿Qué pasa con la ignorancia en cargos donde hace falta tener bastante suspicacia? La ignorancia no es un problema, siempre lo decimos, es más bien lo que se hace cuando te ponen la información de la gente, ¿no? Vamos a ver casos en los que cuando se confronta a alguna gente, cuando se le intenta informar de la realidad, las respuestas que recibimos son bastante distintas a las que esperábamos. Algunas de ellas extravagantes, extrapóticas, curiosas, graciosas incluso. Y bueno, enseguida os vamos a poner a prueba para ver si sois capaces de definir... Sí, te puedes sentar sin problema, ¿eh? No te apagáis la cámara. De definir cuál es cuál, ¿vale? La verdad de las respuestas falsas. Respuestas falsas, que tengo que agradecer a mi novia Marta que me ayudara con ellas. Y ha sido muy gracioso porque a veces se ha inventado respuestas de coña que realmente nos las han dado de verdad. Con lo cual quiero que veáis un nivel a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, sin más dilación, encended vuestros móviles. La cosa, vamos a hacer una primera charla, una primera tanda de pruebas, con la primera pregunta. El hashtag es balones fuera P en Twitter. Si no tenéis Twitter, bueno, os podéis ir vía web. La cosa es que voy a plantear una pregunta, voy a exponer las respuestas. Os les va a decir Itma, como buena locutora que es, para... Mientras yo las pongo en Twitter, extendidas, ¿vale? Pondré una encuesta en Twitter donde podéis votar por ellas, si la gente desde casa también podrá votar. Si nos está viendo, pues igual ya llega tarde, porque solo tendrán 30 segundos para decidir cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Y una vez sepamos la respuesta cuál es, porque la desvelaré aquí, pondré la respuesta por Twitter con un poco más de información sobre ese caso en concreto, ¿vale? Vamos a hacer una primera tanda de calentamiento y luego a la de mi verdad. ¿Os ha quedado claro, no? Estos son peticiones que se han hecho a determinados organismos de que suspendan alguna charla? ¿Y respuestas que han dado o no han dado? La primera. Como se dice todo, ¿eh? Ayuntamiento de Alicante. Una charla de diodes para explicar. Espera, espera, empieza por esta. O sea, perdón, pero no es la primera. Vale. Ah, esto. Culpa mía. Pensaba que estaba la primera. No, la primera es la siguiente. Leer, por favor, estas. ¿Cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás? A, la nora cuántica. B, Dios. C, 42. Y B, Hakuna Matata. Vale, pues ahora acabo de publicar, si no me ha ido mal la cosa, no sé si tenéis todos Twitter por ahí delante, podéis comprobar que en mi timeline hay una pregunta hecha. De hecho, tengo que comprobarlo yo también, porque tengo que poner la encuesta aquí, ¿vale? O sea, esto va a ser un poco... ¿Vale? Sí está la pregunta. ¿Eh? Sí está la pregunta. Sí está. La mía aún no me sale, ahora ya la veo. ¿La D no la veo? ¿La D la veis? Ya sale mejor. Sí. No sale la D. Podemos tener muchos problemas técnicos porque esto no se probó nunca. Bueno, voy a poner las manos en este caso. Hakuna Matata. Esta es para iniciados, ¿eh? Esto es solo... ¡Hola, frikis! Vamos a probar los sistemas, ¿vale? De hecho, viene bien saber que esto puede pasar. Espero que no sea muy común. Tú puedes ser cansado de la musiquita, igual, debajo de un número. Sí, es la de Mario Blues. Sí, es la de Mario Blues, está ya. A ver, ¿os sale ya la última respuesta? ¿La D? A mí no me sale, no sé por qué no pude responderme a mí mismo. ¿Podemos, si queréis, prescindir de la D? Vale, para hacer la prueba. Venga, ¿habéis votado? Un segundo, que ahora tengo que poner la encuesta. Ah. Vale, vale, bueno. Vamos a hacer... Vamos a ver por eso que Hakuna Matata no es. Ahora deberéis ver la encuesta. ¿Tenéis la encuesta? Vale. Pues nada. Sí. Tenéis 30 segundos para contestar. ¿Qué pasa? Pero solo sale la A de la B y la C. Sí, sí, desastres. Esto ha sido un primer experimento un poco fallido. Espero que el resto vaya mejor. Vale, ahora se acabaría el tiempo. Yo comprobaría qué es lo que habéis respondido en Twitter, que es mayoritariamente la C, 42. ¿Vale? Y, bueno, la respuesta correcta... Tengo que hacer lo de la ceja de sobera también. No, no me sale. He intentado abrocar. La respuesta correcta, como muchos sabréis, y debería salir ahora, en unos segundos, es 42. Muy bien. Comprobad que, a ver, ha salido la respuesta donde debería como respuesta al tweet. ¿Está bien? ¿Ha funcionado? Vale, bien. Pues ahora sí que empiezas ya, pues, la primera pregunta. Adelante. Estas son más difíciles, ¿eh? Bueno, Ayuntamiento de Alicante, como os decía, charla de biodescodificación. No cancelaron la charla, que se les pidió. Decir, ¿cuál de estas no usaron como justificación? A, la actividad ha sido programada por el equipo de animadores socioculturales del órgano de animación sociocultural. B, se preveía una alta demanda por parte del alumnado y así se ha confirmado posteriormente. C, es una nueva corriente psicológica en claro crecimiento. Y D, aumenta nuestra popularidad de cara al público. ¿Cuál? ¿La que no excusó? ¿Cuál es la que no pusieron como excusa? Las otras tres, sí. Pues la D, por 100%, vamos a ver. Y, bueno, habéis adivinado. Espero que vayamos cogiendo un poco de velocidad más con esto, ¿eh? Disculpad los problemas. Vamos a por la siguiente. Siguiente, Ayuntamiento de Alicante, otra charla como la anterior. ¿No la cancelan? ¿Justificaciones? ¿Cuál de ellas no es? A, la actividad formativa se limita a ofrecer una aproximación a la biodescodificación, conocer sus orígenes, aportaciones y argumentaciones científicas, interrelación entre la psique, el cerebro, el cuerpo, técnicas, etc. B, la realización del curso no contempla prácticas terapéuticas, es meramente informativo. C, es una forma estupenda de entablar relaciones con los ciudadanos. D, evidentemente será impartido por un profesional con experiencia y con titulación universitaria en psicología que a su vez se haya inscrito en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Vale, lo que habéis contestado es la A, ¿alguien me lo puede decir? ¿Y así agilizamos un poco? ¿La C es la que ha salido más votada? Vale, la correcta. Muy bien, C. Pues vamos a la siguiente. ¡Qué listos que sois! A la Mare Murcia, la Medicina Germánica, no cancelamos la charla. ¿Cuál es? Ya sabéis, ¿cuál es la que no? No coartar la directa de expresión ideológica, religiosa y de culto. B, las instalaciones y dependencias municipales vienen siendo usadas por muy diversas asociaciones. C, el saber no ocupa lugar. D, cedemos el local sin conocer el contenido ni el desarrollo de la charla. O sea, no nos hacemos responsables. Vale, ha llegado la pregunta 3. La respuesta correcta, ¿cuál es la más votada? La C. Y la respuesta correcta es... ¿Vais acertando? Ayuntamiento de Fungirola y Neuromoción, no cancelan la charla. A, pasan de responder. B, toda esa gente no puede estar equivocada. C, es bueno que la gente tenga en cuenta todas las alternativas posibles. D, no somos quienes para juzgar lo que se dice en las charlas. ¿Cuál es? No, la B. ¿Cuál es la más votada en Twitter? La B. La respuesta correcta, que creo que la acabo de poner. ¿Sí? La acabo de poner. Es... No hubo respuesta por parte del Ayuntamiento de Fungirola, a pesar de que les avisamos durante semanas, avisamos al defensor del pueblo andaluz, avisamos a 300.000 personas y no nos hizo caso nada. Bueno, pues 5, a la orilla de la torre, sedoterapias, no cancelan la charla, terapias, técnicas y terapias de bienestar. ¿Cuál no es la razón que dieron? A, lo que la gente quiera es más importante que lo que la ciencia diga. Solo somos colaboradores, lo organiza una asociación de terapeutas. C, no es un encuentro de medicina, son monitores, no médicos. D, nos acogemos a las ordenanzas para colaborar con asociaciones sin ánimo de lucro. Vale, ¿la opción más votada es? Me sale todo cero. Igual habría votado... ¿Qué antes cuando voté? La B. A mí me sale la D. ¿Qué por 100? Pues nada, ¿cómo vamos a poner la B? Pues nada. La B se dio como razón real de que no se va a cancelar. ¿No? Vamos a por la siguiente. A la vista. Que alguien la dice por favor por Twitter, que luego las lanzamos por Twitter. A ver, no cancela la charla técnicas y terapias de bienestar. Ah, esta es la, si no, otra charla igual. A ver, ¿cuál no dan como razón? A. No se cobra entrada en inscripción. Es familiar y el objetivo es informar. B. Llevan años en el pabellón con un grupo de usuarios amplio. C. Es bueno que haya contradicciones, conducen al desarrollo. D. No se pretende tratar rehabilitaciones de enfermos ni hacer diagnósticos de nada. C. Yo creo que ha ganado la C. Bien, bien, buena vista. 7. ¿Cómo ha reaccionado la Diputación de Zamora al alertarles de la intromisión de sedoterapias en las jornadas de ecocultura? A. Agradeció la información y canceló rápidamente la charla. B. Agradeció la información y tomó nota para evitar futuras intromisiones. C. Ignoró completamente la información. D. Amenazó con denunciarnos por difamación. A. Yo creo que ha ganado la C. A. Yo creo que ha ganado la C. A. Así están las cosas, chavales. A. Que está conmigo también el tema que te denuncio, que no, que se partió la cara conmigo con esto. 8. ¿Cuál de estas excusas no se ha usado para intentar prohibir una charla de PAMIES en la Semana de la Ciencia? Esto es de San Fernando de Henares, que no sé si estaba puesta. ¡Ah, sí! San Fernando de Henares, el recuerdo de ese concejal. A. También se reían de Galileo. B. En salud lo que diga un PAMIES es tan interesante como lo que diga un médico. C. La ciencia está muy bien, pero los intereses comerciales que subyacen no tanto. Los intereses comerciales que subyacen a la ciencia. D. Hay que escuchar a PAMIES para tener un espíritu crítico. A. Vale, pues han dicho básicamente la B. A. No, todas las siguientes. A. Todas esas sí. A. Algunas más que daban vergüenza ajena fueron utilizadas como excusas para intentar seguir adelante. Finalmente la charla se canceló a base de dar la lata con el resto del ayuntamiento, incluso creo que hubo un colato de emoción de censura de este concejal de Incultura. A. Pero el concejal dijo que la cancelamos, pero... A. Sí, la cancelamos a mi pesar y se hizo en otro sitio y ya fue a ver la charla y pues ahí... A. Aquí viéndola para tener espíritu crítico con PAMIES. A. Siguiente. A. En manos de quien estamos decía Emilio. A. Bueno, ¿cuál de estas excusas sí ha usado, no? A. Sí, en este caso se suspendió la charla. A. Ahora la vamos a ver. A. Bueno, por cambiar un poco el... A. Esta vez sí que se paró. A. Es lo que sí dijo la generalitat... A. Bueno, perdón, esta no se paró, la siguiente se paró. A. Esta no se paró, ¿por qué? A. La generalitat, ¿qué excusa digo? A. No queremos que nos acusen de prevaricación. A. B. Andrés Calcher tiene unos ojos realmente bonitos. A. C. Debemos atenernos a las inquietudes de la ciudadanía. A. Y D. Pueden venir y ustedes vengan y conviértanlo en un sano debate. A. Creo que es la que más es la C. A. Pues no. A. Aunque el tema, y lo veremos después, era ilegal lo que estaba haciendo Calcher y lo sabía la diputación, de hecho, se le podía acusar de prevaricación por haber permitido esta charla. A. Ellos aún así se escudaron en permitirla por lo contrario. A. Bueno, no todo va a ser malo. A. La diputación de luego sí canceló una charla de Calcher. A. Esta sí. A. Esta sí. A. A ver, ¿por qué? A. Porque le olían los pies a Calcher, porque difundía ilegalmente un producto tóxico, porque era un manifiesto fraude sanitario o porque cobraba entrada. A. ¡Hala! Ganado por goleada de la entrada. A. Efectivamente. A. Efectivamente. A. Bien, Universidad de Málaga no cancela charla. A. Justificaciones que sí. ¿Cuál es la que no? A. Este fue un máster, un curso brutal de sedoterapias con sectas, con... De hecho, va a haber una tanda de preguntas porque aquí hubo un rifirrafe. A. Antes comentábamos en la entrevista que algunas charlas se han podido cancelar pronto, pero con otras hemos tenido muchas idas y venidas y esta ha sido una de ellas. A. Vais a ver unas cuantas. A. A ver, tres de estas sí y una no. A. La directora está en edad de jubilación. A. No debe ponerse la tirita antes de la herida. A. La directora no se merece esto después de una vida entera entregada a la ciencia. A. La gente se siente así, más cercana a la universidad. A. A ver, ¿cuál no dijeron? A. La de que... A. Bueno, ahora no, la de... A. Efectivamente. A. Os dais cuenta de que pusieron como excusa que la directora no se merece esto después de su... A. Madame Lecola, ¿cuál es la que no han usado de justificación? A. Sí, eso fue por matizarlo lo comentó como es una persona que ha vivido mucho, pero lo dejo como... que llevan un tiempo en homeopatía y medicina antroposófica, B, también antroposofía, B, no es el primer curso que se da de temas relacionados, C, la universidad nos prepara para la vida y esto es parte de la vida, D, cada cual es dueño de sus opiniones y la universidad debe recogerlas todas, La C, y en no me pillo, bueno, la de Málaga, otra más de que no cancelen una charla, ¿cuál es la que no? A, es una buena ocasión de dejar las cosas en su sitio, B, la gente es suficientemente madura como para saber a qué carpa quedarse, C, la universidad es un ámbito abierto, máximo en cursos al margen de lo arreglado, D, no pasa nada por decir cosas poco rigurosas de vez en cuando si a la gente le hace feliz. Pues yo creo que la B es la que más, ¿no? El típico de la gente suficientemente lista, así que vamos a difundir tonterías y los que se apañen, luego encuentras en medios de comunicación cosas como, en los comentarios, cosas como, pero si esto lo han dado en un hospital, ¿cómo va a ser mentira? Si esto lo han dado en una universidad, ¿cómo va a ser mentira? Ese es el nivel de la gente que sabe a la Baja, que carpa quedarse. Bueno, pues vais haciendo ya una idea, esto ya tiene que ser facilísimo, no cancelan la charla, también la de Málaga, ¿cuál es la que no han usado de justificación? A, no se debe negar a nadie la posibilidad de mostrar sus argumentos, B, no creo que esto sepa tanto, C, nos da mucho dinero, D, la universidad es un ámbito abierto, máximo en margen de lo arreglado. Bueno, la hemos puesto en plan descarado, pero realmente seguro esta era la buena, la que de verdad tenían en mente. Esa es la que les da vergüenza a la gente. Y después de todo este referencia, finalmente cancelaron la charla, después de muchas idas y venidas. A ver, ¿por qué? Se nos han colado varias sectas y pseudo-terapias, se nos han colado. B, hemos tenido mucha presión mediática. C, la directora ha decidido jubilarse. Y D, los ponentes se han retirado. A ver, ¿qué pasó de verdad? Bueno, pues la B, mayoritaria. Bien. O sea, con todo, con toda la data que le dimos la información y tal, todavía lo hicieron a rebañadientes y yo no quería. Nos habéis obligado, C. Sí. Bueno, la autónoma de Barcelona, B, neuroemoción. Se ha colado una secta en las aulas. ¿Qué decisión toma? A, pedir al gurú que quite su foto de la clase, la foto de la clase, o sea, dentro de la universidad, de sus redes sociales. O sea, que sí, que lo haga, pero no con nuestra foto. B, denunciar al gurú por adoctrinamiento ilegal. C, expedientar a la profesora por mal uso de las instalaciones. D, pedir al gurú que anuncie públicamente que ha sido una intromisión indeseada. No. No. Bueno, efectivamente, muy bien. La foto todavía está visible en Instagram, la borraron de Facebook, la borraron de Twitter, pero todavía está en Instagram como en la gran clase magistral de Enrico Orbera, por un sectario que emitió a una profesora que sigue dando clases allí. Bueno, no estoy seguro si sigue dando clases allí, pero lo que sí que sé es que sigue dando charlas de bioneuroemoción por todas partes. Y con la psicóloga Eva Juan, que también ha salido o saldrá en alguna de esas preguntas. Turismo de Biedo, bioneuroemoción. ¿Nos da igual el aviso de la infiltración? Porque A, ha habido médicos que han expresado su concordancia con las premisas expuestas. B, se enseña en otras universidades. C, la escuela de verano no es una formación al uso y trata temas muy diversos y en muchos casos controvertidos. D, tú también puedes participar si quieres. Sí, es la que no dieron. Ah, vale. Pues entonces, ¿cuál no dieron? Volvemos a repetir. ¿Cuál no dieron? La de que ha habido médicos que han dicho que... ¿Que han dicho que esto sí? La de que se enseña en otras universidades. La de que la escuela de verano no es una formación al uso. Una... La de que tú también puedes participar si quieres. Ya, ya está muy bien. Pues la última es la mayoritaria. Bueno, la única que no dieron de ahí fue que es bastante usual, por otro lado, en otros temas, pero en este no, que se enseñan en otras universidades. Las otras las le hicieron todas, que... Bueno. Otro era en neuroemoción. Cancelamos el curso de verano in extremis. ¿Por qué lo cancelaron? A. Comprobamos en la documentación remitida que se trata de un movimiento de alto riesgo sectario. B. El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid se ha pronunciado en contra de la BNU de emoción. C. Comprobamos en la documentación remitida que hay alumnos a los que se les ha reformado el pensamiento, o sea, que se han manipulado. D. El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid no se ha pronunciado al respecto. D. El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid D. El Colegio de Fisioterapeutas, si ellos avalaban aquello, y como tenían esa información, dijeron, a menos que lo avalen, o sea, a menos que o lo descarten, o no lo avalen, o sea, si ellos lo avalen, vamos a seguir adelante. D. El Colegio de Fisioterapeutas dijo, yo no piso un huevo aquí, no tengo ni idea de esto, así que ni lo puedo apoyar ni lo puedo descartar. D. Hay que tener en cuenta que dos de las profesoras que estaban implicadas en este curso siguen trabajando allí, ellas sí que tienen grupos oncológicos, que, o sea, son un peligro para la salud de sus grupos, son un peligro para los alumnos, siguen dando clases, y de hecho cancelamos este curso de verano, pero dos días, tres días después estaban dando una charla del tema en la universidad, o sea, se la sacaba, se la sacaba colando igual, solo que no fue en forma de curso. Bueno, recta final nos quedan cuatro y creo que son más difíciles. Universidad de Murcia, máster en enfermería holística, con bioneuroemoción incluida. Lo retiran a pesar de que, o sea, a pesar de que, lo que dicen ellos, A, solo es un conocimiento introductorio de las diferentes corrientes de terapias naturales, B, es bueno que la gente tenga en cuenta todas las alternativas, C, la gente necesita razones para seguir adelante y esta es una como cualquier otra, D, no queremos cerrar nuestra mente a los nuevos paradigmas. ¿La de? ¿Sí? Pues no, la cosa era, no, es que solo estamos dando una pequeña introducción de las corrientes terapéuticas que existen y estamos hablando de una secta mortal, ¿vale? Eso en el terreno del máster de enfermería holística, que ya por sí deberían hacerlo en papel y lanzarlo a la basura. Bueno, vamos a mi gremio, periodistas, ¿cuál de estas frases no ha sido pronunciada tras la alerta de difusión de un contenido sectario? A, los periodistas no podemos hacer juicios de valor, nos encargamos únicamente de informar. B, podemos escribir también sobre la postura opuesta. C, no podemos hablar mal de la bioneuroemoción solo porque haya gente que no esté de acuerdo. Y D, mi perro se ha comido mi espíritu crítico. A ver, ¿cuál no dijeron? Vale, esta era de coñada. Sí, pero cuidado. No, no, no es coges la guardia. La graciosa es la B, no las acabas de leer entera. La B, a ver, podemos escribir sobre la contraparte, ah, lo que ustedes profesan. Sí, adiós a Coletti, ya una de los periodistas. Podemos escribir sobre la contraparte, la que ustedes profesan. O sea, en donde, oye, esto es un afectado. Literal, no. Sí, sí, todo esto. De hecho, en Twitter os pondré, porque esto lo pondré después, toda la información, las fuentes, las referencias, para que lo veáis de primera mano, cómo fue la conversación, cuáles fueron las jornadas, y esto lo dice tal cual, y fue muy patético. Y además, es la copia del... O sea, les podéis dejar mensajes a esas personas, porque están directamente en su Twitter, ¿vale? Después decís, ¡ah, interesante tu postura! Seguimos. Bien, Blasnack. ¿Qué motivo de estos vinió para permitir unas charlas de sectaria en su tienda? A, que Blasnack es una empresa abierta a diferencias ideológicas y culturales. B, no dieron respuesta. C, mientras paguen, ¿dónde está el problema? Y D, nos vemos obligados a permitir la charla por contrato. A ver, ¿cómo se justificaron? O sea, que es la B, la que es la mayoritaria, es que pasan de responder. Me sorprendió muy bien que nadie haya dicho la C. O sea, os parece que no mal que el que hubieran dicho la C, pues no fue la primera. Dijo que estaban abiertos a meterse casas en sus aulas, porque, total... Tatatashen, y con esto terminamos. Vais bastante bien, ¿eh? No he llevado el cómputo, pero creo que... Hasta aquí, hombre, doce. Doce de veintidós. Oh, bien. No estáis tan bien. ¿Bajo cualquiera de estas formas no se ha llevado a cabo, que sepamos, una captación por parte de una secta? Acción social para un banco de alimentos. Despedidas de soltera. Charlas contra el cáncer de mama o teatro sobre filósofos griegos. A ver, ¿cuál no han usado una secta, que sepamos, cuál no han usado para captar? Lo del banco de alimentos. La despedida de soltera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Charlas contra el cáncer de mama. Y teatro sobre filósofos griegos. Uno, dos... Bien, pues es la vela que gana. Y que sepamos, vale. Que sepamos. Bueno, quiero agradecer, pero pedir disculpas por el comienzo, así, el arranque penoso, pero me han fallado los sistemas. Además, curiosamente me ha fallado Twitter, no las cosas que he hecho yo. O sea, ha sido increíble. Así que... Esto no es un balón fuera, ¿no? Esto es lo que ha pasado. La siguiente parte de la charla, bueno, 13 de 22. Estáis ahí, regularí, tenéis un poco los sistemas bien, sabéis por dónde va la cosa, pero todavía las podían colar por algún lugar. Ya por aquí hay alguna cosa juntada. Ah, sí, bueno, que esto solo es un pequeño recopilatorio y de muchas más, ¿vale? Me he dejado bastantes fuera. Me he dejado, por ejemplo, menciones a, no sé, a un instituto, un instituto de enseñanza secundaria donde se les coló la violencia de emoción y todo lo que hicieron, en vez de, por ejemplo, denunciarles por adoctrinamiento ilegal con agravante a menores, fue pedir que les quitaran el nombre del instituto en el vídeo que pusieran promocional de YouTube, que se sigue usando como difusión de ese movimiento en las universidades, en los institutos, o, bueno, en fin, o en Thinks Hour, aquí en Madrid, o en Madrid, o en Barcelona, no recuerdo. O, en fin, hay un montón más de casos, un montón más, ¿vale? Esto es un roce de la superficie. Prácticamente cada semana tenemos algún caso más o menos grave en el que PAMI, escorvera, jornadas, terapias, o lo que sea, está intentando verse en hospitales, en ayuntamientos, en todo tipo de sitios. Y quería hacer una mención especial, un par de ellas, porque, como decía antes en la entrevista, muchas de estas, como la de la Universidad de Málaga, fueron semanas de estar pegándonos con correos para aquí, correos para allá, o la Universidad del Cala de Henares, y en algunos casos sin conseguirlo. Sin embargo, en sitios como el centro de empresas que está adeguado a la Universidad de Murcia, o el caso del Colegio Mayor de la Universidad de Barcelona, fue avisarlos, y en cuestión de horas fueron ellos los que me llamaron a mí, diciéndome, se nos han colado, vamos a perder 3.000 euros o más por la reserva que habían hecho, pero los vamos a perder porque esta gente son unos carapulas, ¿no? Y vamos, que hay que quitarse el sombrero delante de gente que es competente, porque ignorantes somos todos, es lo que decía antes, nos la pueden colar a todos, y habéis visto que aquí la mitad hubiéramos podido caer en algunas de las excusas que nos dan, porque no sabemos muy bien por dónde salen, pero lo importante es que cuando te ponen información delante, el poder decir, ¡ostras! Sí, ¿no? Esto no puede ser así. Luego, a veces, bueno, ya he comentado que algunas de las excusas falsas que he puesto por ahí, sí que se han usado, solo que no en estos casos, sino en otros casos, con lo cual, imaginaos el nivel de pensamiento crítico que hay, el tema de tanta gente no puede estar equivocada, se escucha, sí, aunque no haya puesto ahí como excusa falsa, o es que esto se da en otras universidades, como si eso fuera, vaya, no pueden estar equivocados tampoco. Tengo que agradecer a toda la gente que se ha partido con nosotros la cara, como, bueno, gente de ARP, por supuesto, pero también de APTP, de FIFOC, de Círculo Escéptico, de Redune, de Gpac, o los burregos Illuminati, que, por cierto, llevo una camiseta de uno de ellos, que me encanta, las células B también recuerdan, y yo también recuerdo, por eso tenemos aquí esta charla, los recuerdos malísimos de intentar desmontar todo esto, y bueno, solo quería pedir, aparte de eso, ahora voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo está la legislación en España y por qué, o sea, todo lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de intentar parar esto, ¿vale?, porque la ley nos ampara y totalmente, hay un desconocimiento brutal de la ley a niveles organizativos, a niveles de, como lo de la repitación que hemos visto, ¿no?, de, nos pueden acusar de prevaricación, ¿no?, al revés, ves tú el que lo está haciendo mal ahora. Entonces, el caso es que somos, somos más de los que parecen intentando parar estas cosas, pero muchísimo menos de los que hacen falta, o sea, que os invito a que os asociéis a grupos como los que acabo de comentar, cualquiera de ellos, sobre todo ARP, ¿no? Y, bueno, eso, voy a hacer un repaso muy, muy, muy leve, ¿no? Ya sabéis que en España si alguien se ve afectado por alguna cosa de estas, alguna secta, alguna seduterapia, lo más fácil que le puede pasar es que el juez le diga que si has elegido en libertad y siendo mayor de edad, que la justicia no proteja al incauto y, en fin, que te comas un poco lo que te ha pasado, ¿no? Hay cosas que mucha gente no sabía y es que hasta el 89 el Código Penal perseguía a aquellos que por interés o lucro interpreten sueños, hiciesen pronósticos o adivinaciones o abusasen de la credibilidad pública de manera semejante. Eso fue derogado, imaginaos el panorama que teníamos hoy en día, si esto se seguirá aplicando. O sea, incluso a nivel de televisión esto cambiaría el panorama radical, pero sobre todo lo importante es lo de abusen de la credibilidad pública. Aunque estamos en la época de la era de la información, parece que hoy es más que nunca cuando alguien puede creerse o cualquier chorrado porque lo hizo un vídeo de YouTube, ¿vale? La legislación sanitaria, y esto no lo sabe muchísima gente tampoco, que es la actuación sobre la salud de las personas, la conserva, la mejora de la curación, es competencia de los profesionales de las ciencias de la salud. Es decir, no puede ir a dar una charla sobre salud a un ayuntamiento o a un lo que sea alguien que no sea un experto en el tema. O sea, con una titulación detrás o con una experiencia ganada por el campo de trabajo. Luego, se escudan muchísimo algunos de estos centros en la libertad de expresión. ¿Es que es la libertad de expresión? La libertad de expresión es que yo puedo llevar una camiseta del Barça en un partido de Madrid y nadie debería agredirme por eso, porque estoy expresando mis aficiones, mis gustos, lo que sea. Bueno, a lo mejor en ese caso en concreto hay un poco de provocación también, ¿vale? Pero digamos que no tiene nada que ver con el tema de dar una charla sobre salud que en realidad ahí está yendo en contra de los artículos 43 y 51 de la Constitución Española que protegen especialmente la salud de los ciudadanos, fomentan una educación sanitaria basada en informaciones veraces y en la defensa de consumidores y usuarios. Es decir, no puede ir un PAMI a escudar la libertad de expresión porque lo que está haciendo es una estafa, está desinformando a la ciudadanía en temas de salud. Eso no lo protege, no es libertad de expresión, no lo protege la Constitución. Luego está el tema de sectas, por el tema sobre todo de lo de ha elegido libremente. El artículo 515 del Código Penal declara asociaciones ilícitas y punibles siendo las que, aunque tengan un fin ilícito, empleen medios violentos o de alteración o de control de la personalidad para su consecución, es decir, sectas. Esto se usa sobre todo actualmente en la legislación para tratar de blancas para el tema de prostitución coercionada, ¿vale? Pero se debería poder usar para todo tipo de asociaciones o de institutos de violencia y emoción que hacen que la gente abandone sus tratamientos por comerles la cabeza. Luego, el 403 del Código Penal, básicamente dice que el que se meta a hablar de salud sin tener el título vigente, puede incurrir en pena de multa de 12 a 24 meses. Si la actividad, además, se desarrolla en un sitio que no está habilitado, tendrá una multa de 6 a 12 meses. Y, además, tendrá depresión de 6 meses a 2 años, si encima él se atribuye la cualidad de profesional, la amparada, y eso lo digo también, por ejemplo, en la cabeza mucha gente en el Facebook de Pamies que le dice, doctor Pamies, doctor Pamies, y él no ha dicho en ningún momento, oye, yo no soy doctor. No ha dicho, soy doctor, pero está jugando un poco con el engaño, ¿no? Y luego, si encima, bueno, lo que comento, si se ejerce en un local que no está, que esto además tiene que estar muy delimitadamente constituido como local con relación con la salud, ¿vale? Tienen que estar registrados. Luego, no todos los terapeutas siquiera pueden aplicar cosas, pueden hacer terapias, incluso, que eso tampoco lo sabía yo hace poco. Son terapeutas que tienen que tener cierta formación, cierta capacitación para poner las manos encima de un paciente. Así que imaginaos los, yo que sé, acupuntores que están debajo de las piedras o los rencópatas o homeópatas, varios, lo que sea. Y solo en centros autorizados, como dice el Real Decreto del 10 de octubre, del 2003. Bueno, esto lo descubrí hace poquito, no sé ni a raíz de qué charla lo encontré, pero os lo voy a leer y vais a flipar un poco lo que nos protege la ley y quiero que la contrastéis con la realidad, ¿vale? Vais haciendo mentalmente un check contra lo que veis por ahí que no se cumple. Real Decreto del 2 de agosto sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Dice pretendida, ni siquiera con finalidad sanitaria. Queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos. Uno, que se dediquen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo. Dos, que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad. Tres, que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la ley del medicamento y disposiciones que las desarrollan. Cuatro, que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta. Cinco, que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o controles de autoridades sanitarias de cualquier país. Seis, que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de farmacia. Siete, que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público, de jala de paro o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo. Ocho, que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad. O dile, que atribuya de determinadas formas, presentaciones o marcas de productos alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades preventivas, terapéuticas o curativas. O, bien otra vez, que atribuya a los productos alimenticios destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial. Repetimos. Que atribuya a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial. Doce, que sugieran o indiquen que su uso o consumo potencian el rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual. Trece, que utilicen el término natural como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos. Catorce, que atribuyan carácter superfluo o pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos. Quince, que atribuya carácter superfluo o pretenda sustituir la consulta o intervención de los profesionales sanitarios. Y dieciséis, en general, que atribuya efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración Sanitaria del Estado. Ahora va a ver el debate, esto es el final, o sea, esto está ahí, está en el BOE, ahí tenéis la normativa, esto básicamente barre de la escena del 99,9999% y no quiero piérame los dedos, de toda la charlatanería que hay en España actualmente. Y simplemente es que no se está aplicando. Y quizás porque a lo mejor nadie ni sabe que está ahí escrito, no sé. Y bueno, esto ya por acabar de completar, hay una ley, que esto va sobre todo por el tema de PAMIAS, que prohíbe el tema de la venta de plantas como supuestamente medicinales, en puestos ambulantes o diciendo que son medicinales. O sea, te puedes prender una planta para adorno o para, lo que sea, hacer bonito, para comestibles, pero no puedes decir que esto te cura lo que sea y menos en centros ambulantes, ¿vale? Ni en rusterías, ¿vale? Y bueno, esta normativa además suele estar ampliada a título autonómico, con leyes todavía más protectoras de las distintas autonomías. Por ejemplo, en Cataluña, el tema de las drogas, que también va por PAMIAS un poco, o todo lo que sea lo que pueda ser adictivo, hay una protección especial. Y en todas las autonomías suele haber legislación todavía más restrictiva. De la homeopatía, no sé si muchos sabéis que hay dos maneras de autorizarla, estos productos, una rápida, que solo tienen que presentar a la venta de salubridad en el proceso de fabricación y pagar unas tasas, o sea, exactamente como el que hace el azúcar para el café. Por esta vía, no pueden hacer indicaciones terapéuticas del producto, de hecho tienen que expresar en la cajetilla que este producto no tiene propiedades terapéuticas. Y luego está la vía lenta, que es presentando pruebas de eficacia del producto, que ahí sí que pueden indicar que esto tiene eficacia. A día de hoy solo hay cinco productos homeopáticos, cinco, con esta manita, en España que están legalmente catalogados. Cinco, ¿vale? Y los cinco por la vía rápida. O sea, los cinco simplemente han demostrado que son sobres de acercar, básicamente. El resto está fuera de la legalidad vigente. Llevan sin pagar tasas, las tasas obligatorias, solo con fabricantes, desde hace décadas, y están dejando de pagar al erario público mogollón mientras están cobrando cientos de miles de euros. Si alguien tiene curiosidad, los cinco autorizados, bueno, lo pondré en el vídeo de la charla, hay mucha más información en la lista de la vergüenza y en qué más lo puede hacer. Y eso es lo que decía antes, necesitamos manos, ojos, oídos y bocas. Si alguien ve algo, si alguien ve una charla, da igual que sea en una biblioteca, en un ayuntamiento, en un... en la FNAC, en cualquier cosa que avise, porque hay veces que... Yo creo que más del 90% se nos está escapando y esto, bueno, hay gente que se dedica íntegramente a su negocio, es el promocionar esto. Con lo cual, si intentamos cortar un poco las cabezas de la hidra, y son muchísimas, sí, cuando cortas una sale en cuatro, por eso necesitamos mucha gente en estas asociaciones y otras muchas más. Necesitamos ayuda constante para intentar parar esto, ¿vale? Somos pocos, somos más de los que parece, pero somos muy pocos. Y nada, por último, ahí tenéis para asociaros en la ERP, el de Saturnalia, y me gustaría abrir ese debate de cómo, porque, cómo pensáis que, o sea, si tenéis alguna pregunta con respecto a lo de antes, cosas que se os ocurran, porque a mí me parece bastante fuerte lo que habréis visto hoy. ¿Puedes echar para atrás y poner la diapositiva, la primera de aquellas que... Bueno, el que quiera esto... No soy abordo, ¿eh? Igual tendría que estar Fernando Frías por aquí para... Buenas, Emilio. Me he explicado para ver lo de los acentos. Yo tengo una duda, si tan fáciles y si ya hay legislación al respecto que permitiría parar esto, ¿nadie ha hecho nunca una denuncia? APTP va a empezar a aplicar estas cosas a partir del año que viene, por lo visto, ¿no? Por lo visto, es un... el típico horario de permisividad, porque es una permisividad aceptada. Todo el mundo ve la homeopatía en las farmacias. A lo mejor nosotros no sabemos esta legislación, pero desde luego la Agencia Española del Medicamento y las... el Ministerio de Salud la conoce, básicamente porque la han hecho ellos. Entonces, ¿qué porras hace toda esa estafa, todo ese fraude de venta en farmacias sin que no haya ganada? La verdad es que yo entiendo esa pregunta, es ¿cómo se está permitiendo esto? Yo creo que es el típico caso del emperador desnudo. Todo el mundo ha dicho, sí, sí, bueno, ahí está eso, siempre ha estado así, siempre ha hecho así. La verdad es que no lo sé, no sé por qué. Mi sensación es que con unas pocas denuncias el efecto estampida haría que separara mucha cosa. Vamos a intentar ir por ahí, claro, vamos a intentar acabar con el estado de impunidad de estas cosas. El año que viene vamos a dar mucha caña desde varias de las asociaciones, de hecho, desde una coordinación de dichas asociaciones vamos a estar metiendo bastante caña y creo que vais a tener ya un comienzo de año viendo las noticias en los periódicos, bastantes noticias relacionadas con esto. Bueno, te voy a preguntar yo, ya que tengo el micro y me tiene levantada la manita, vamos a ver, yo estoy viendo claramente que está prohibido que se sugieran propiedades específicas terapéuticas de no sé qué, de no sé cuántos, entonces, el MMS, quiero decir, ¿cómo no va la policía a la Guardia Civil a detener a este señor que hace? Todo, ya es más grave, hay legislación específica para cosas como el MMS, o sea, aparte de esto hay una que dice no puedes... Sí, bueno, aparte es tóxico, sí, sí, pero es que dice no puedes prácticamente difundir el MMS es delito, ya no venderlo, difundirlo, o sea, hay una ley especial que se está pasando por el forro aparte de las 15 restantes que habéis visto, no lo sé, no sé, o sea, y cuando vas a denunciar, porque esto, esto, por ejemplo, en la última charla de Calquer, la que la diputación nos dijo no, que no se acusan de prevaricación, fomos a los Mossos de Escuadra con la denuncia hecha, porque sí que empezamos a denunciar esto, y aquí, claro, ahí se quedaron flipando, o sea, ellos mismos, la propia policía, las propias frutas del orden, a veces no, es como, le restan importancia porque no les parece para tanto y están incumpliendo la ley, la verdad es que es muy fuerte. Bueno, gracias Emilio, dos cosillas y puede ser, una concreta, me ha parecido entender que cuando has hablado de las hierbas, de que hay, vamos, hay disposiciones que impiden sus ventas de manera ambulante, no sé que, algún detalle más has comentado, pero yo sé que lo que me ha venido a la mente es, bueno, y en farmacias, las hierbas, tienen también sus estipulaciones, sus... Farmacia en teoría está permitido, en teoría, no lo sé, solo sé que no en puestos ambulantes y ofertas, el tipo, el típico mercadillo medieval de venta para el no sé qué, ilegal, podrías llamar a la policía y decirle, llévate todo esto, de hecho, algunas de las salas de Pamies se han cancelado simplemente porque hemos hecho eso, hemos dicho, mira, se están cargando esta legislación estatal y la tuya autonómica que habla de lo mismo y han ido allí y allí han tenido que regalar las plantas a la gente y a los asistentes sin llevarse ningún dinero por ellas porque si no sería ilegal venderlas, claro, regalarlas no es ilegal, pero no las han podido vender y en otros sitios donde les hemos dicho, oye, que no podéis montar esta paradeta porque no podéis vender esto porque es ilegal, directamente han dicho, yendo a lo que decía Guillermo, han dicho, no, no vamos a ver esa charla, ¿por qué? porque sacan la pasta de aquí, o sea, hay veces, igual que lo de que cancelaron las charlas porque cobran, hay veces que la excusa más rara, o sea, el argumento más raro es el que les hace sonar la campana de los tras, pues no vamos a ir por aquí, en este caso, uno de los casos fue eso, fue porque no les iban a permitir montar el puesto por ser ilegal. Es que por ahí, por la vía de las farmacias, como parte está permitido y demás, por ahí se cuela, yo tengo la impresión muchas veces cuando entro a una farmacia, hay cosas que conozco que sé que no tienen fundamento, pero hay otras que me quedo dudando, no lo sé, no tengo... Igual habría que preguntar a gente de farmaciencia que no ha podido estar en capacidad. Y me da la impresión a mí de que por ahí se puede colar bastante. Bueno, pero aún, bueno, quiero decir eso, o sea, siempre está el tema del intrusismo y le da mala praxis. Ya, ya, ya. Con quitarse el intrusismo, la mala praxis es otro problema y es igual de duro y de peligroso, ¿vale? Pero solo con lo que hay aquí, el tema del intrusismo, al menos si te pasa algo por tomarte una planta rara que te han dado en una farmacia, tienes algún mecanismo de reclamación oficial, puedes decirte, mira, me ha pasado esto, puedo demostrar que me has vendido esto aquí, pero si te la vende alguien en un puesto del mercadello que no vas a volver a ver en la vida, ¿qué haces? Es un poco por ahí por lo que viene esto, también esta protección o esta desprotección. Pero el tema de farmacias, ya entra el tema de mala praxis, de que internamente ellos deberían limpiar la casa, que también es algo de lo que están haciendo farmaciencias, que es un poco sacando ese bazar que están montando bastante gente como parte, como puestecillo en las farmacias. Sí, sí, que es un proceso complejo y paso a paso. Y luego, ya que los que estamos aquí, bueno, yo por lo menos hablo por mí, pues ya tenemos unos años o tengo unos años y demás, no nos da la sensación de que tanto la ley, la normativa, como la libertad de expresión, la cacareada libertad de expresión, las dos cosas son dos patas que nos sirven en la vida, en la sociedad en la que vivimos para amparar y para dejar pasar inercialmente un montón de engaños continuamente. Es decir, la propia ley que vivimos en un mundo de una complejidad legal tremenda, cada vez hemos... Yo hay veces que es que... Y pongo interés, pero hay veces que me pierdo y poniendo cuidado y anotando y viendo y pasando de un artículo a otro. O sea, es que, bueno, y a ver, y me reinicio y qué es lo que está permitido finalmente. La legalidad a veces es un barullo es muy complicado crear normativas para que nos podamos conducir en la vida y claro, pues es todo tan complicado que al final se cuela. Hay vías por las que se cuela. Hay una palabra que has dicho que básicamente es el resumen de toda esta charla. No recuerdo exactamente que lo has dicho pero es la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, ahora no lo he dicho pero a menos... Has dicho una palabra de como que es tan así que vamos a intentar no hacer nada. Inercial. Sí, esa inercia, esa inercia, ese momento, ese no querer confrontarse, huir, rehuir de la confrontación, el tema de sacarle los colores a la gente. Estos huyen totalmente, o sea, no quieren enfrentarse a un momento en el que tengan que decirle a la pobre directora que se jubila señor Algan, han estado engañando aunque haya dedicado toda su vida a la ciencia. Lo rehúyen y si pueden matar al mensajero y que las cosas se queden como estaban y que nadie se entere, por ellos, te pierdan el tiro y miran para otro lado. Hay muchas de las charlas que, como habéis visto, se han quitado por presión mediática, ¿no? porque les hayas acabado convencer o les hayas metido los ojos a que estaban haciendo una barbaridad desde su puesto de responsabilidad. Entonces, sí, hay un, todo ese tema de se escudan en lo que pueden para intentar que el status quo continúe como está, de no tener que mover un dedo para arreglar algo que se les ha colado. Entonces, es muy inercial, es muy de eso, de quítame ya esas pajas, ¿no? No es para tanto. La próxima vez ya lo arreglo, sí, eso. Recordemos ahí la charla que nos dieron sobre la mente, como era, la mente crédula, la mente que no busca la verdad. En realidad, ahí nos decían que nos movemos, que la mayor parte de los cerebros no es más. Mínima eficiencia, energía, la máxima eficiencia, energía. Mínimo esfuerzo y buscar la aceptación de los demás. Y luego, muy brevemente, muy brevemente, lo de la libertad de expresión. Me ha parecido entender en un momento dado como que cuando una persona no es tan, no es especialmente consciente de que está engañando porque no conozca algo suficientemente y demás, pues a lo mejor parece como que ahí se podría justificar más que una persona haga uso de su libertad de expresión. y eso... La ley dice claramente que yo podría hablaros de sanidad, de cosas de salud, siempre que dijera y en mi opinión, ¿vale? Y esta es mi opinión y os dijo esto. Eso es para la libertad de expresión, esto es mi opinión, no es información veraz, no la estoy aportando como información. es algo que es una ocurrencia mía, eso lo ampara la libertad de expresión, pero se manipula o se ignora o se tergiversa para intentar decir que cualquiera puede hablar de lo que le parezca, cuando le parezca y como le parezca. no se ha ido. No se ha ido. Hola, a ver, yo tengo alguna duda o a ver si no me responde o me he puesto iluminar un poco. Creo que habré que diferenciar de todos los ejemplos que nos han puesto, si no me equivoco, todo eran espacios públicos menos el ACNAC, porque eran universidades... Hay bastantes privados, solo que me he centrado más en los públicos porque un privado al fin y al cabo puede hacer un poco dentro de la legalidad lo que le dé la gana, pero es que en un ente público el ente privado puede servirle a decir un poco la responsabilidad corporativa está para algo, pero un ente público es que te estoy pagando con mi dinero. Eso es lo que quería decir, que el nivel de gravedad es muchísimo mayor en un espacio público que pasamos todos, que en un sitio privado que al fin y al cabo puede coger mala fama y lo podemos denunciar oiga, que están diciendo algo en el ACNAC que es falso. Y luego, otra diferencia que había es en las ciencias, en las pseudociencias y en las creencias. Porque, por ejemplo, en un sitio... Claro, en las pseudociencias sí que se puede denunciar claramente, oiga, que me están dando gato corriente, eso no es... me están vendiendo como ciencia y no es. O sea, si al sitio público o privado es denunciable porque están engañando a la gente. Pero en las creencias, si alguien quiere creer los fantasmas y quiere dar una charla de cómo hacer que podamos comenzar con un panorama. En la entrevista previa ha habido una pregunta que era ¿dónde pones la barrera? ¿dónde está el límite? Todo este tipo de acciones son contra las pseudoterapias básicamente y contra las graves. O sea, en su deficiencia, pues como tú has dicho, si alguien crea en un encuentro de gente que cree en un muro, en los unmitas, pues allá ellos, ¿no? Mientras no intenten hacer daño a nadie. Todas estas cosas y de hecho hemos encontrado casos de grises, varios grises donde hay jornadas o charlas donde hay varias cosas que son legítimas y una o dos que se les han colado que son peligrosas. En ese caso siempre avisamos de las peligrosas, de oye, cuidado con esto o cuidado incluso con esta que parece inocua como habéis visto ahí en el teatro de filosofía porque el que lo gestiona es una secta conocida y detrás tiene esta gente y probablemente, probablemente lo vaya a usar para intentar atraer a la gente hacia eso. O sea, hay seis matices que tienes toda la razón. O sea, siempre estamos hablando de intromisiones claras contra la salud pública en este tipo de charlas. Y sobre lo de si es algo público, cuidado, bueno, por incidir un poco en el tema público hay que pensar que encima hay gradaciones porque no es lo mismo que en un ayuntamiento te dan una charla de cultura supuestamente sobre una secta de bienes y remoción que sí, te puede matar a que pasan en una universidad a los supuestos profesionales que te van a tratar a ti cuando estás enfermo. O sea, es todavía un grado más de que ya no solo estéis contaminando al sector final sino que estéis deformando a todos los supuestos profesionales que deberían ser los que lucharían o los que deberían luchar contra esto. Todavía hay más gradaciones pero sí, es muy complicado. Hola, bueno, has hablado de que a partir de ahora pues se va a tener una postura algo más 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 beligerante sino no de simple denuncia intelectual sino denuncia propiamente legal. Esta estrategia más bien más de enfrentamiento teniendo en cuenta no tenemos más que verlo los decenas cientos de visitas que tienen los vídeos de las charlas aquí en YouTube en comparación con los cientos de miles o millones que tiene esta gente ¿no nos estamos metiendo quizás con un con un goliad demasiado grande para nosotros y que nos puede además polarizar? La respuesta es sí, nos pueden destrozar, nos pueden machacar, son muchísimos más. La cosa está en cuando lleguemos o sea, cuando tú inicias algo algo de este estilo tú tienes ciertas pruebas llegarías ante un juez supuestamente competente que podría pedir peritaje se podría comprobar a nivel científico que lo que decimos está todo ahí y estamos hablando de colegios de médicos que no están haciendo lo que toca o sea, que incluso la propia organización médica colegial voy a decirles muchachos que me estás hablando de homeopatía por ejemplo ¿no? Entonces sí, realmente a nivel social o sea, a nivel popular las subduciencias son mucho más populares que el movimiento escéptico pero es una guerra que hay que hacer o sea, hay que partirse la cara y a veces golea pues le pegas una pedra en la cabeza y se toma un bantero a veces no a veces te cae encima y te aplasta pero bueno si además de intentar alertarte esto nos acaban denunciando a nosotros pues algo hay que hacer ¿no? eso es como suele decir Antonia que le mando un saludo desde aquí Antonia Doñate es una guerra que a lo mejor está perdida pero es una guerra que merece la pena luchar ¿no? pase lo que pase hay que lucharla bueno, el precedente es positivo eso ya es un punto a favor claro, claro es que esto es como Matrix a lo mejor funciona porque nadie lo ha hecho antes entonces vamos a intentar la vez que pasa y probablemente moviese a más personas a imitar esa es la idea hay mucha masa por ahí que no saben que le están estafando a la gente le cuentas cómo es cómo se hace la homeopatía se quedan flipando porque creen que son hierbas o infusiones de hierbas que le flipan entonces hay mucha gente que cuando hace ese pequeño movimiento además ellos nos dicen ostras pues eso me explica lo que le pasó a mi hermana a mi cuñada a lo que sea a mi vecina que acabó tomándose no sé qué tontería y acabó en urgencias porque no sé qué o que el timano o que se compró no sé qué que no sirvió para nada y te das cuenta de que están rodeados todos ellos eso nos ha pasado bastante o sea realmente es un creo que hay un poco de efecto de masa crítica cuando se levante la niebre cuando vean que el emperador no está desnudo en tres años a lo mejor oh yo la miopatía eso lo llevamos de la power balance yo no a ver y bueno cuando se ha dicho un poco de refiriendo a los grises estos que están en un término medio creo que lo que evidentemente lo que hace que estas cosas progresen y llegan lejos es que se juegan y mueven de lucro con una mala intención por medio eso yo creo que es lo determinante correcto no siempre pero digamos que es lo más fácilmente reseñable de oye que está haciendo su negocio con esto y encima es peligroso pero hay niveles donde te dicen no es que no cobran nada pero claro que están ampliando su base de negocio muchas veces no cobran nada de hecho habéis visto la última pregunta acción social hay charlas que se dan como ayuda a los alimentos para los desfavorecidos que hacen la charla gratis y tú dices pero claro ¿cómo les vas a decir oye que están haciendo negocio con esto? ¿cómo les explicas que lo que está haciendo es haciéndose ver súper buenos de cara a las 800 personas que van a estar en esa charla de la biblioteca pública de ingenio en las Islas Canarias o sea es complicado es complicado y no siempre puedes atender a eso pero cuanto más más fácil sea o sea es tanto más fácil cuanto más más evidente es que haya ánimo de lucro que es peligroso y aún así aún así aunque le digas no es que esta persona se ha muerto justo por lo que estás defendiendo muchas veces prefieren mirar a otro lado y echar balones fuera una última cosa cuando se ha hablado supongo que se ha hablado con inocencia pero bueno yo quiero puntualizarlo por si acaso es peligroso hablar de la libertad de expresión como una herramienta o sea una herramienta que se usa yo creo que estas cosas que suceden que nos afectan a la sociedad a determinadas personas es algo que hay contra lo que hay que luchar pero que sin embargo yo creo que va a seguir existiendo o sea es decir igual que sigue existiendo el robo aunque se luche contra ello aunque se sigue existiendo una serie de cosas si es minimizar lo que se puede hacer como mucho entonces hay que tener cuidado con no todo vale en ese sentido yo me imagino que cuando se ha referido a eso pero por si acaso lo dejo ahí no entiendo cuando se ha hablado de la libertad de expresión como una herramienta la usan ellos como herramienta efectivamente pero no hay que yo quería puntualizarlo que yo sé que es inocente lo que se ha dicho no es no siempre a mí es lo poner en su página web en plan de no no me tienes que dejar ¿por qué? por el derecho a la libertad de expresión me refiero a que es inocente lo que se ha dicho aquí con respecto a la libertad de expresión no te acabo de entender yo te entiendo lo que quiero decir es que vamos a ver aquí defendemos la libertad de expresión pero ya sabes que los derechos son siempre tienen el índice de uno hasta donde empieza el otro y por ejemplo lo que dicen mucho Emilio y APTP y estos es tu derecho a la libertad de expresión no predomina sobre mi derecho a recibir una información fidedigna sobre todo en la cuestión exacto eso pasa como con la legislación de los derechos primordiales del individuo como el derecho a la intimidad el derecho a la cultura de imagen el derecho al honor por ejemplo en algunos casos todos ellos se pueden ir al garrete porque prima el derecho a la información como vemos en los informativos cuando sacan los trapos sucios de alguien porque ha hecho alguna barbaridad en esos casos un juez puede acabar diriéndose en un juez y un juez te puede decir no no tú tienes este derecho a la intimidad sí pero es que eres una persona pública que digamos que lo ha yo no sé con las fotos típicas de la salsa rosa es una persona pública que básicamente vives de esto entonces digamos que este derecho lo tienes más limitado con respecto a otros derechos que podías tener por ejemplo a tus hijos que no los toquen porque nunca les ha sacado en una foto pero si los hubiera sacado en una foto pues incluso así bueno por ese caso porque hay protección al menor pero digamos que el individuo puede ceder o perder o los derechos del individuo se pueden ver en contraprestación no son no son estancos están implicados unos con otros y en este caso sobre todo es lo que quiero decir en este caso el derecho a la libre expresión que no es lo que ellos dicen que es para empezar pero estaría supeditado a la información veraz en la salud a la hora de hablar de dar charlas de salud en un centro público básico no en el resto de campos de la vida o sea si voy a dar una charla de salud pues el derecho a la información veraz es lo que prima lo que predomina ahí no puedes decir lo que quieras tienes una legislación que te limita pero desde luego la libertad de expresión si esa gente si para mí llegara y dijera bueno yo creo en mi opinión las plantas curan tal pues le dirías bueno chocheas abuelete pero vale te estás diciéndoles tu opinión y si alguien te hace caso pero cuando pontifica cuando te dice te vas a curar de la diabetes por tomar stevia ahí está haciendo un acto informativo y además sobre todo si están desde de un medio público está convirtiéndose en un medio de desinformación en la salud y eso es lo que dice la constitución de no primero que esto no era libre expresión porque no estás diciendo yo opino que no estás expresando algo como información a lo mejor es una obviedad lo que voy a preguntar pero normalmente cuando estas cosas se cuelan en los espacios públicos en las universidades responden a un a un a un patrón bastante 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 similar en todas las ocasiones creo yo digamos que acabas viendo o sea acabas viendo una filogenia más bien voy a hablar más que patrones hay un hay ramas ves que no que los de homeopatía van por un lado los de reiki cosas energéticas van por otro o sea algunos incluso han llegado a escudarse la libertad religiosa ¿vale? va a hablar uno de las leyes espirituales y te está pidiendo una medicina germánica o sea es una de las sectas más peligrosas relativas a la salud pero le pone el título de las leyes espirituales y alguien de los que saca valores fuera te dice no, no es que tengo que proteger el derecho a la libertad religiosa y es lo mismo otra vez no, no es que eso no es la libertad religiosa lo que te está contando lo está usando para taparse pero no es eso pero si ahí hay partes que ya tienes casi plantillas de oye mira de hecho tenemos plantillas sin casi para las charlas de PAMIS mira hay más o menos hay más o menos un patrón de respuesta o un patrón de denuncia y la cuestión es si ese patrón de denuncia se basa algo que pasa en otros casos en mandar mucha documentación que luego acaba perdida o a lo mejor si ya va orientado a centrarlo en denunciar directamente las leyes que está violando como la vía rápida y luego quizá si hay un patrón ya de informar a colectivos asociaciones o colegios que deberían oponerse es decir está pasando esto en su territorio y usted no se está oponiendo y sepa que este señor está violando la ley sí a todo o sea estamos intentando hacer todo lo que estás diciendo por un lado tenemos compilamos información aunque solo sea para asustarte mira es que tenemos un informe de 47 páginas cuando hay un informe de 47 páginas la cosa es como seria más que seria oye que este tío es un poco no no haces un informe además haces el informe a nivel de ciencia de mira se están saltando todo esto en la tarroera haces un informe a nivel legal y es que además se están saltando estas leyes y ese informe lo envías a sitios donde les dices oye es que esto es competencia vuestra y lo estáis viendo para otro lado todavía estamos en proceso de un poco de rodaje porque hace apenas un año no sé si llega un año que las asociaciones que hemos comentado empezamos a trabajar más o menos coordinadamente y empezamos a intercambiar un poco de inteligencia logística algunos tenían información de este tío otros de este otro otros se habían peado más con otras cosas entonces al aglomerar esa información y los contactos de esas asociaciones pues es cuando hemos empezado un poco a estandarizar el proceso a estandarizar entre comillas porque aún es un poco rupestre pero al tema de confeccionar compilar la información llamar a los timbres adecuados y normalmente a la prensa no solo a los de oye esto es responsabilidad tuya sino es oye esto es responsabilidad tuya y te voy a dejar a ti al truco y me pegas con el látigo para que a ver si se entera y aún así muchas veces no funciona y somos nosotros los que estamos en el punto de mira de a mi para que me molestes tenemos tiempo no voy a dar más palabras hemos empezado un poquito con risas luego nos hemos puesto serios y voy a deciros que somos conscientes de que los que estáis aquí ya sabéis de lo que hablamos sois convencidos no os hemos tenido que convencer de nada gente como Emilio se parte el pecho el día y la noche y lo manda el tiempo a todo lo que puede por salir por sacar cosas de estas adelante os vamos a pedir colaboración os asociéis o no pero cada uno en su circulito que informe que denuncie y que nos haga llegar cualquier cosa de la que se entere muchísimas gracias Emilio gracias a todos